Bueno, pues 6 y 18 minutos de la tarde y de nuevo música y educación en el pasacalles a través de Musicarte. Hoy les proponemos un programa de récord Guinness. Yo les podría hacer muchas preguntas, como por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la obra musical más corta y la más larga? Bueno, estas son algunas preguntas que lanzamos aquí y que por supuesto espero yo que tengan respuesta. Y es que Antonio Domingo llega hoy y nos visita con un montón de curiosidades que nos ha dejado la música a lo largo de toda su historia. Así que yo les decía a las 4 que yo que a ustedes no me lo perdería y sigo aconsejándoles lo mismo. Antonio Domingo, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. ¿Qué tal? Pues de martes, con el cielo así un poco espanzurrado, como decían nosotros. Color panza de burra. Exactamente, panza de burra. Pero disfrutando de una tarde que además todavía no es ese calor soporífero que vamos a tener dentro de nada. Sí, es verdad. Y es final de primavera que es tan interesante. Pero tú eres de los que, es que todavía no me lo sé esto, ¿tú eres de los que te gusta el calor o no? A mí me gusta todo. Te gusta todo. Es decir, si hay calor, perfecto. Y si hay frío, pues también. Calor, menos ropa, frío o una bufanda. Ah, bien, bien. O sea, ya no te afecta. A mal te muevo buena cara. A mí es que el calor me afecta muchísimo, incluso hasta el carácter. Menos mal que vamos a tener vacaciones en agosto. Qué bien, y menos mal que la mesa es larga y distante. Y si no hace calor ahora. No, no, no. Se está bien. No, no. Claro, yo con calor no te he conocido. ¿Con calor no me has conocido? No, pues, hombre, no soy una persona desagradable. Ah, no sí, tal como estás pintando. No, pero me vuelvo más irastible. Sí, 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 yo lo reconozco. Porque no aguanto yo mucho calor. Oído cocina, Robben. Bueno, a ver, ¿qué has hecho en Córdoba estos días? Pues, madre mía, cómo vuelan las noticias. Eso no estaba en la agenda, ¿eh? Ya lo sé, pero... Córdoba, pues nada, Conservatorio Superior de Música de Córdoba, en el que he estado haciendo un curso de formación para los alumnos de percusión de ese conservatorio, en el que hemos tenido ahí tres mañanitas y alguna de las tardes, dedicados a contarles mi visión sobre la educación, la percusión y el desarrollo psicomotriz necesario para que un percusionista evolucione. ¿Y qué? ¿Bien? Bien, yo creo que bien. Además, yo qué sé, la gente del sur sabe que para mí es muy especial. Tengo muy buenos amigos en muchos sitios en el norte y muchos en otros lugares, pero yo qué sé, la madre tierra la tira. Ah, bueno, es que has estado en Córdoba tres días, llegabas de Córdoba y salías volando y nunca, mejor dicho, hasta Onda Arribia, ¿no? San Sebastián. Luego has vuelto. Sí. Y hoy en Toledo. Sí, hoy en Toledo. Claro. Pues qué bien. Esto es sur, norte, centro. Es la mejor forma de luego contar cosas. Que sí, claro. Tener cosas para contar aquí en el micrófono. Sí, que sí, que sí, y yo os agradezco que viajáis mucho, ya que yo no, en fin. No pueden imaginar ustedes el movimiento de manos que tenía en el momento que decía la maestra Mara Acevedo, yo estoy muy contenta con que viajéis vosotros mucho. Sí, sí, estoy así como mi tesoro, más o menos. O como el malo de la segunda vez el hombre. Qué no, hombre, que no. Esto es envidia, pero envidia sana. Bueno, yo he de decir que, mira, y además voy a viajar a Vigo dentro de muy poquitos días y además voy a disfrutar, yo creo que voy a disfrutar, con una actividad que está, bueno, que es música pura y dura. Qué bien. Voy a asistir a un concierto de la Coral Casablanca, que es la coral más antigua de Galicia, según me han contado, y que tiene nada de más Orquesta Sinfónica. Entonces, Coral y Orquesta Sinfónica en un teatro en el García Barbó, me parece que se llama, que es de la Fundación Caixa Galicia. Y bueno, ya te contaré y os contaré lo que he visto allí. El próximo Musicarte dedicado a... No, no, bueno, hombre, yo una puntito y ya está. Bueno, vale. ¿Se acepta? A ver, estaba yo cuando venía, cuando venía que estábamos en el boletín informativo, que yo aprovecho para rellenar la botella de agua y todas estas cosas, mira el cielo, para luego contarle y tal, venía silbando y venía pensando, le tengo que preguntar a Antonio por qué, esto tampoco está en el guión, por qué los agudos no me salen en silbido y los bajos, bajos tampoco. ¿De qué depende eso? De la presión del aire por un lado en los agudos y para los graves quizás es el tamaño de la abertura del tubo. O sea, la boca no la puedes abrir más y no te dan, es como una tuba y una trompeta. La trompeta no puede dar los sonidos de la tuba porque no tiene ese tamaño de tubo. Y la tuba se puede aproximar mucho a los sonidos de la trompeta, o sea, no pueden hacerlos todos, pero sí en cuanto a la presión del aire vaya aumentando. Entonces, bueno, pues los agudos no los puedes hacer porque a lo mejor necesitarías que hubiese más presión en ese silbido, en esos pulmones, en ese diafragma y los graves es que, bueno, pues la cavidad bucal da lo que da, no da para más. No es infinita, es como tus cuerdas vocales, exactamente igual. No pueden vibrar más graves porque... Escucho silbar a gente que es una absoluta maravilla. Ay, yo veo correr a algunos por el mundo que no vean. Al final son cuestiones, por un lado, físicas... No, pero que estaba pensando si es una cuestión de técnica. Evidentemente, toda técnica ayuda a mejorar, pero luego el aparato fonador, el aparato del silbido en concreto, pues depende de tu cavidad bucal y de la habilidad que tengas para moverlo. Bueno, pues ya está, curiosidad satisfecha. Perfecto. Entonces, ya me da, si quieres silbar mejor, pues nada, es una cuestión de que practiques everyday en iguera. No, no, si yo silbo mucho. Si yo silbo mucho, lo que pasa que, en fin, siempre tengo ese mismo problema y mira, hoy que ha coincidido, pues digo, le voy a preguntar a Antonio. Perfecto. Que este que es muy espabilado, debéis saberlo. Sí, hice una... la tesina de fin de carrera fue sobre el silbido, en este caso de la isla del hierro, que sabes que hay un lenguaje específico del silbo. Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Se habla a través del silbido. Sí, señor. Entonces, seguramente los... No, es que son unos pastores... Ah, ahí no controlo, ya no llegó al nombre. Bueno, da igual. Pero sé que seguramente a ellos les podrás preguntar cómo consiguen los graves y los agudos. Mira, pues podríamos hacer un musicarte o un pasacalles, porque claro, ya que nos vamos a Canarias, pues hacer una sección solo no nos va a tiempo. Mejor que hagamos el programa completo, ¿no? Y si es la semana, tampoco me importa. Ya buscaremos algún con el cuerpo por allí. Bueno, a ver, estamos... hoy vamos a hablar de Guinness, y entonces, esto no lo solemos hacer nunca, pero bueno, hoy vamos a abrir teléfono, si te parece. Me parece estupendo, vamos. Por supuesto, nuestras redes sociales están a su entera y absoluta disposición, tanto Facebook como Twitter, nuestro correo electrónico también, y también nuestro número de teléfono de llamadas en directo, que es el 925-2343-70, y ustedes pueden llamarnos para que nos cuenten ustedes, pues, el Guinness en el campo musical que ustedes conozcan o hayan oído o, en fin, que compartan con nosotros. Porque hay que decir que, bueno, que aquí hay algunos, pues que son cientos. Había que seleccionar aquellos que nos han parecido a lo mejor más simpáticos o diferentes o que iban un poco con el hilo, con la línea de Musicarte, pero que estamos abiertos a que nos cuenten aquellos que les parezcan interesantes. De momento, de momento, vamos a empezar a escuchar un sonido. Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete. Día 4 de Junio. Crea la banda sonora de tu vida. Quedan ocho días. Bueno, pues ahí está. Quedan ocho días, madre mía. Si empezamos diciendo esto, ¿hace cuánto yo que sé? Pues setenta y tantos días había. Pero no había mi fecha, yo creo, yo creo. Dato importante, dato importante. Un nombre y un apellido, por lo menos artístico. Quedan ocho días para tocar junto a Carlos Gin, más de 900 alumnos de secundaria de toda Castilla-La Mancha. ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Qué emocionante! Y estaremos ahí para contarlo. Bueno, estaremos ahí para contarlo. No me mires así, que todavía no sé nada. Pero que estaremos, si podemos hacer el programa allí, pues en vivo y en directo. Y si no, te va a tocar a ti, pues hacerlo en vivo y en directo a través del teléfono. Y esto es así. Y retransmitir. Y retransmitir, sí. Si puedes, porque me imagino que estarás liadillo. Bueno, hago alguna cosilla en el concierto. Bueno, a ver, claro que haces alguna cosilla, claro, diriges el proyecto y ya me dirás tú. A ver, bueno, que tenemos dos o tres asuntos. ¿De agenda? De agenda, así que vamos corriendo, corriendo, que son y 27. Empezamos rapidísimo. Siguen las batallas de órganos en Toledo, ¿vale? ¿Te acuerdas que tuvimos el día 3, el día 17? Por fin terminan, bueno, por fin no sé decirlo. Es una lástima que terminen, pero bueno, por fin llega la fecha del 31 de mayo, sábado, en la Catedral de Toledo, a partir de las 8 de la tarde, tercera y última convocatoria de estas batallas de órganos, batallas de organistas. En Toledo tenemos otra cosa, me decías. Sí, tenemos el 30 de mayo, pues mira, un día antes a las 8 y media en la Sinagoga del Tránsito, la verdad es que el sitio es espectacular, ya solamente por el sitio. Vigésimo Festival Internacional de Música de Toledo, concierto de Elsie Quartet, un cuarteto francés, y bueno, pues nada, pues en la Sinagoga del Tránsito, 8 y media de la tarde, qué maravilla. 30-31 en Toledo, y también 31 de mayo, a las 8 y media en este caso, en el Auditorio Municipal de Albacete, la Asociación de Amigos del Jazz nos invita a pasar el Día de Castilla-La Mancha en Francia. Un concierto, pues eso, yo también al principio al leer la noticia he dicho, oye esto. Pues nada, simplemente que la Asociación de Amigos del Jazz van a hacer un recorrido sobre música de jazz, pero que nos van a aproximar a los sonidos de la música francesa, con lo cual será un jazz muy parisino y muy del norte. Edith Piaf, ¿no? Por ahí sonaramos, está aquí también, en fin, una maravilla Aznabur. Un homenaje al autor Le Metec, con que Auditorio de Albacete, Auditorio Municipal, 8 y media de la tarde, y además con la actuación muy importante de la Soprano, Elisa Belmonte. Albaceteña, sí señor, sí señor. Bueno, pues a las 18 y 29 vamos a hablar de récords. ¿Por qué hablamos de récords? ¿Por qué hablamos de sí? ¿En el musicarte o en la vida? Pues mira, como son y 29, mejor que nos centremos en musicarte. Bueno, pues era una forma de acercarnos a cuestiones un poco más banales de la música, más simpáticas, más curiosas, después de los dos programones que hemos tenido acercándonos a la vida, liturgias y dimes y diretes del greco, y luego a lo que eran los archivos históricos de la catedral. Pues bueno, pues acercarnos a otra visión de la música, que también puede ser interesante, porque nos da datos de cómo se mueve este mundo, a nivel actual en algunos casos o a nivel de hace unos siglos. Y sobre todo porque yo me imagino que se utilice la época que se utilice, tanto las obras que hayas elegido más antiguas y las más modernas, probablemente los autores de estas obras, de estas composiciones, en ningún caso me imagino yo que podrían llegar a imaginar lo que luego pasó con esas composiciones, ¿no? Para nada. Como yo no sabía lo que iba a ocurrir el día 19 de enero de 2013. Quiero decir, yo no sabía lo que iba a ocurrir después del 19 de enero de 2013. A los compositores les pasa lo mismo. Afortunadamente no ven el futuro. Si no, a lo mejor dejaban de componer. Pero espérate, ¿qué pasó el 19 de enero de 2013? Ah, ah, ah. Ese dato se queda ahí. Luego esta noche tú lo escuchas, que yo sé que te escuchan los programas y buscan la información. Y me lo apunto, claro que sí. 19 de enero de 2013. Ya estamos aquí, ya estamos. Ven ustedes, es que esto es un reto constante y continuo. Bueno, que pueden ustedes formar parte del programa, como siempre, a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter, también en nuestro correo electrónico y, por supuesto, nuestro número de teléfono de llamadas en directo. Llámanos en directo. 925 23 43 70. Mira, hay música y Edo y Azafrán Solidario a través de Twitter, pues que ya están empezando a retuitear. Ya nos están dando datos. Nos están empezando a retuitear. Así que venga, vamos. Ah, a retuitear. Pensaba que nos daban un guine por ahí. No, todavía no, todavía no. Tranquilo, tranquilo, que son el 31. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues una muy fácil. La sinfonía más larga de la historia. Tú sabes que las sinfonías en principio eran cortitas, de 20 minutitos, luego de media hora, luego de 45, hasta que pues en 1927 apareció la gran sinfonía gótica de Brian y que dura pues unas dos horas de sinfonía. O sea, un concepto y una sinfonía. Exactamente. Bueno, un concierto largo, porque hay conciertos bastante más cortos. Imagínate, una sinfonía que dura casi dos horas y además entra en el récord de los Guinness no solo por lo larga que es, sino porque además necesita 900 interpellos. ¿900 intérpretes? Sí, es una sinfonía larga y contundente. Pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a... No, es que te iba a decir. Vamos a escucharla. Si una orquesta sinfónica más o menos, así estándar... 120, 190, dependiendo del compositor y del estilo. Pues si una orquesta sinfónica completa tiene todos los instrumentos, ¿de dónde se sale? Pues duplicando y con grandes coros, evidentemente. Ah, con coros. Hace poco participamos en un evento colaborativo en el que se cantó la novena de Beethoven con una orquesta sinfónica y en el coro había casi 700 personas, con lo cual nos acercamos a los 720, una cosa así, en el Auditorio Nacional de Madrid. Madre mía. Bueno, la sinfonía más larga de la historia, en 1927, la sinfonía gótica de Bryan. Exactamente. Luego hay un compositor francés, Eric Satie, que es un compositor de comienzos del siglo, muy interesante y que hace algunas cosas un poco, un tanto curiosas. Se salía de lo que era la norma clásica. Y escribió una obra para piano que se llama Vesations, que dura 24 horas. ¿24 horas? Sí, sí. Tocando la misma obra. Que realmente son 840 repeticiones de una misma melodía. Ya. Entonces, para tocarla, pues, una de dos o has dormido mucho los días anteriores o la tienes que tocar, que es lo que se hace en colaboración con otros pianistas. Porque estar 24 horas tocando es potente, ¿eh? No, no, desde luego. Pero ya no solo físicamente, sino mentalmente. Sí, claro. A todos los niveles. Aunque tengas, aunque sea una misma melodía repetida. Repetida varias veces, exactamente. Bueno, pues eso son curiosidades. Fíjate, una obra que dura 24 horas. Además, hablando de comienzos de siglo. No es que sea una excentricidad del siglo XX. Ya, ya, ya. No, no. Estamos hablando de 1900. Madre mía. Bueno, más cosas. Ven ustedes cómo esta tarde iba a ser muy interesante. Una, este sí ya tenemos un audio, y es que en 1990 hay un productor italiano que se llama Mario Dradi, casi como el Draghi de ahora, ¿no? Sí. Mario Dradi, en este caso, concibió la idea de crear un concierto para recobrar fondos para la Fundación Internacional Josep Carreras en contra de la leucemia, ¿no? Sabes que en aquella época Josep estaba por ahí. Pues de ahí sale el famoso concierto de los tres tenores. ¿Ah, sí? Sí, de esa idea de ese productor, para conseguir recobrar fondos. Entonces, ¿por qué pasa a la historia este concierto? Porque es el álbum de música clásica más vendido de la historia. ¿El álbum de música clásica más vendido? Sí, es el que produjeron en 1940, o sea, perdón, en 1990, en este concierto que se dio en Roma, creo que fue exactamente, en 1990, en Roma, aprovechando el final del mundial de fútbol que se realizaba en aquel año en Italia. ¿Cómo no el fútbol? Ya, pero bueno. No, 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 bien, 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 bueno. Como dice que buena sombra me cobije, pues habrá que buscarlo, aunque sea en el fútbol. Escuchamos ese momento de los tres toneros, tenores. Bueno, eh... Comienzo de la orquesta, aplausos, y ahora vamos a tener. Ya están ahí, ya están ahí. A ver si somos a escuchar capaces de diferenciar cada uno de los tres tenores. Música ¡Gracias! Bueno, pues no es tan fácil No es tan fácil Que yo pensaba que sí, pero aquí estaba el maestro Porque los tres tienen la voz impostada Los tres tienen la voz súper colocada Los tres son tenores Sí, pero hay una Una cualidad ¿Qué se llama? No lo sé Deberías saberlo Bueno, pero para mí, o sea, en Román Paladino Es... ¿Qué te pasa? Ah, que no sé qué me está diciendo Juan Por línea interna No, en Román Paladino sería la limpieza De voz, que no sé si es el brillo Es el... No sé, ¿cómo se llama eso? En concreto, hablamos del timbre Ah, el timbre Claro, porque es la cualidad Por la que diferenciamos un instrumento de otro En este caso, los instrumentos, que son iguales Son tres voces O sea, que no he aprendido nada en casa Sí, pasa que hay veces que hay lagunas Dios mío Bueno, pues ahí teníamos el concierto O sea, el álbum de música clásica Más vendido de la historia Bueno, escúchame Por los aplausos que escuchábamos Ahí había un montón de gente Claro O sea, de espectadores De público No, pero no había... No era el concierto de más público Ah, ¿no? No, no Ese concierto en Roma no era el que más ¿Tú sabes cuánta gente había en el concierto? O sea, ¿qué número puede haber como público máximo? Sí, hombre, yo veo, por ejemplo, los estadios estos Que pueden tener 80.000 personas, ¿no? Sí, más o menos 50.000 No lo sé Pues no sé, ¿cuántos podrían ser un...? 100.000, por ejemplo 100.000, pues es un estadio normal y corriente lleno Bueno, 200.000 Vale, ahí ya están a rebosar Ya ahí están apretados Pues es que no tengo ni idea No sé Tres millones y medio de personas en un concierto Pero, ¿y dónde se hizo eso? Pues en la calle, evidentemente El 6 de septiembre de 1997 El compositor francés Michael Jarrett Consiguió su cuarto récord Guinness Al conseguir congregar a 3 millones y medio de espectadores En la capital rusa Que celebraba el 850 aniversario de la capital Con lo cual estamos hablando de 3 millones y medio de personas que te están escuchando Yo no sé lo que puede significar Subirte al escenario y ver eso Es que no ves Yo pues no lo sé Directamente Hay otro Ross Stewart consiguió el mismo número En la playa Copacabana en Brasil Pero no se le considera que fuera el récord Aunque los números son muy similares Porque era el fin de año Y como que existe la costumbre de reunirse A celebrar el fin de año allí En cambio, lo que ocurrió en la plaza de Rusia Es que fueron especialmente a ver el concierto Y eso es lo que ha marcado la diferencia De que se lo otorguen a James Earl Yar Y no a Ross Stewart Ok Vale Pues... 10 millones y medio Qué brutalidad Imagínate los aplausos de esa gente O ponerte a corear una canción con ellos Yo qué sé Puede ser una maravilla Una locura Bueno ves Venga más Hablamos de números 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 ¿Cuál es el grupo más numeroso? Yo qué sé Imagínate un grupo Pues una orquesta Una orquesta Un coro Lo que estábamos diciendo antes de los 900 O una coral No sé Los 900 O como dicen las sinfonías de Berlioz Los 1000 No, pero eso serían varios Varios grupos, ¿no? Varias corales Ya, pero al final es un elemento único Una orquesta y un coro Cuando forman un trabajo juntos Es algo único Aunque esté formado por diferentes corpúsculos Corpúsculos ¿Te imaginas un coro de 4.500 personas? No Pues este es uno de los vídeos que he pedido aquí a nuestro maestro Robben Que creo que ella me dice que está en redes sociales Lo tenemos en Facebook Porque me hace gracia porque ves el vídeo Y ves como si fuese un estadio enorme Ves el escenario Y se supone que los que están cantando están encima del escenario Pero es que todos los que están en el patio de butacas Están de pie haciendo lo mismo que ellos Porque también están cantando Entonces, es un espectáculo parecido a lo de Crea Banda Sonora Donde suele haber músicos por todos sitios Y no haber espectadores Podemos escucharlo si queremos ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gracias! 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 Es una canción escrita por Irwin Berlin, que se grabó por primera vez en 1942 por Bing Crosby. Y desde entonces, todas, todas, todas las Navidades se vuelve a reeditar en mil formas diferentes. Tiene vendidas más de 100 millones de copias diferentes. ¿Variaciones? Sí. Exactamente. Así que estamos hablando de que la canción más vendida del mundo no es una de Michael Jackson. La canción. No hablo de álbum, hablo de canción. Y es White Christmas. Blanca Navidad. Que, evidentemente, no he puesto el audio porque me parecía un poco en mayo, florido y hermoso escuchar Blanca Navidad. Un poco ortodoxo, sí. Como te decía, esa era la canción. Pero si nos vamos al disco más vendido, pues... ¿El disco más vendido? No, en este caso, ¿cuál es el grupo que tiene más discos vendidos? El grupo de toda la historia de la música que tiene más discos vendidos. Pues, hombre, tú hacías antes referencias, Queen, Beatles... Mil millones de discos. O sea, qué animalada. Qué lo cura. ¿Cómo se pueden vender mil millones de discos? Y aparecer en el libro de los Guinness como ser los tíos que más discos han vendido. ¿Mil millones? ¿Pero dónde caben en el mundo mil millones de discos? Mil millones, Dios mío. Es que uno. Ahora somos, ¿cuánto? Siete mil millones. Pues uno de cada siete. Exactamente. Ha comprado un disco de Beatles. Pues si antes hablábamos de la canción más vendida, ahora vamos a hablar de la canción, como tú decías, que ha tenido más variaciones, que ha tenido más versiones. ¿Cuál es? Pues de Beatles. Yesterday. Para seguir en la línea. Ya tiene. Los tíos no se conforman con ser los que más venden del mundo en cuanto a discos, sino que además tienen la canción más versionada. Yo con esto te he hecho una prueba en internet a ver si era verdad. Y he puesto Yesterday Kalimba. Y dirás, ¿y este qué dice? ¿Qué es esto de Kalimba? Kalimba es un instrumento africano, hecho en principio del original. Está hecho con un caparazón de tortuga y una maderita y unos hierros finitos que cuando los tocas hacen clink, 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 clink. Entonces ahora se han hecho nuevas versiones más occidentales, que se hacen con madera para no matar a las pobres tortugas que tienen que estar viviendo allí en sus pozales. Y existía una versión de Yesterday en Kalimba que podemos escuchar. Bueno, 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 bueno. Eso es una Kalimba. Y existe una versión, te juro que lo hice al azar, y dije, ¿cuál es el instrumento más raro que conozco en el que evidentemente no va a haber una versión de Yesterday? Pues existe, está subida a YouTube. O sea, no solo existe, ni yo, que además está grabado. Madre mía. Es que estoy leyendo aquí un tuit que nos ha llegado que es como cirílico, como ruso, pero yo leo a Andrés Elorriega. Ven aquí, verás. Es como cirílico, ¿verdad? Pero sí que se lee a Andrés Elorriega. Fíjate qué cosas tiene la gente, qué originales son. Y dice, la música no solo son notas. Bueno, pasa calles, en fin, habla de cuenta atrás, los hashtags, musicart, crea bandas unora, en fin, Carlos Gin, todos. Y nos pone un, bueno, pues una composición muy bonita. Una imagen que pone de Magdalena Martínez, que dice, la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Andrés Elorriega, en cirílico. Y Rayo Beat dice, el pasa calles, a ver, que este es un enterado de los Guinness, verás. Dice, Supermat, fiesta de la música electrónica, World Guinness Record, de aforo en el año 2008. ¿Cuántos? ¡Claro! ¿Cuántos, Rayo Beat, necesitamos el dato? Necesitamos el dato, aunque estas cosas, ¿cómo se cuantifican? ¿Hay alguien que está ahí contando? Pues no sé, espero que no sea... ¿Se dan a ojo? Yo creo que no, pues no, debería ser bien, porque si no, menudo tema con el Rayo, con el Rayo, con el Rayo, con el Rayo Beat, si es que te tengo que contar una historia del Rayo Beat, que no sé si no va a dar tiempo de hoy, que pues eso, que me imagino que lo estarán contando, y no será como cuando hacen las manifestaciones estas, que cada uno da un número diferente, menudo lío para el récord Guinness. Sí, sí, hombre, es que ahí no hay sindicatos y no hay gobierno. Debe ser, que no hay intereses por un lado, pero los hay por otro. Bueno, entonces, se llamaba Calimba esto, Calimba, con B y con M antes, una Calimba, un instrumento africano. Mira, no sabía yo que existía ese instrumento. Evidentemente te he buscado otra versión diferente de Yesterday, y como has visto, pone, ¿quién canta? ¿Quién canta? Pero no sabes quién es. No, claro, lógicamente. Eso es lo interesante, por eso lo he puesto así. Escuchamos. Venga, a ver. My version of... Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly Well, yo tampoco me lo hubiera imaginado, pero a mí esta voz es inconfundible. El timbre de este cantante es inconfundible, que es... ¿Es Michael Jackson? ¿Eh? No, no, no. Es Elvis Presley. Exactamente. Qué voz también más bonita. Ver, yo no me podía imaginar, además, no les unía en espacio y tiempo. Y se ve que la vida sí, les dio tiempo incluso como para grabar esta canción de Beatles, en este caso, con la voz de Elvis Presley. Bueno, Rayo Lee nos dice, muchísimos, contados a ojo, no. Que pareces tonta, esto no dice él, pero me lo digo yo a mí misma. Venta de entradas, hija, pues claro, normal. Claro, así se cuantifican las personas. ¿Y no hay un margen pequeño de error para los que se cuelan? Pues podría ser, evidentemente, pero eso lo único que haría sería subir todavía el margen. 12.000 personas, me pasa Robén por aquí, me parecen pocas, ¿no? ¿Dónde? ¿En una fiesta? No, hombre, en eso que dice... ¿De Supermarche? Sí. Pues tener en cuenta que no son estadios, ¿no? Ya, pero a ver, 12.000 personas a mí me parece poquísimo. Sí, sí, según un dato, Robén, Robén, habla. Lo tengo en internet y estoy viendo fiesta del año 2008 en el Ibiza Privilege, en este caso, reconocido por el Mundial Guinness. El club consiguió una forda de 12.000 personas en una noche. Pues a mí me parece poquísimo. Hombre, claro, después de haber hablado de 3 millones, pero... No, pero que me parece muy poco. ¿Quién es guapo que mete 12.000 personas en un momento? ¿Puede 3 millones de personas, 12.000 es una calderilla. De 12.000 personas es muy poquito, pero bueno, vale, ya está ahí. En fin, vale, más cosas. Seguimos con cantantes ahora en este caso. ¿Cómo no? Paul McCartney. ¿Qué le ocurre? Pues que entra en la figura, o sea, entra en el libro de los récords como el músico y compositor más exitoso de la historia de la música popular. Tiene 60 discos de oro y 100 millones de sencillos vendidos en Reino Unido. ¿Pero y esto de música popular? Tú a mí me dices música popular y yo pienso en Maxi Carcenilla. No, eso es música de folclor. Música folclórica. Música en la que está el folclore, como puede ser la música celta o la música de folk. La música popular es la que escuchamos en todas las cadenas musicales. La música pop forma parte de la música pop-pular. Ah, o sea, ¿de ahí viene el pop? Pues fíjate, ahí me pillas... ¿Es una poco p de popular? Pues puede ser, no estoy seguro. Bueno, si alguien lo sabe, por favor, que nos escucha, que nos lo diga. Música popular es toda aquella que no es música tradicional, que no es música culta y que no es música clásica. Vale, tenemos un montón de cosas. Sí, Julio Iglesias. Es que nos quedan cuatro minutos. ¿Sabes que también entra en el libro Guinness? ¿Julio Iglesias? Sí, como el cantante latino que más discos ha vendido de la historia. Toma ya. Sí, señor. Toma ya. La persona de más edad que entra en el número uno de Estados Unidos. Relacionada también con The Beatles. Yo cono. Con 78 años. Hizo número uno en marzo de 2011. Y hay un dato, que este lo quiero contar, que es un dato de un director de bandas de música de España, con la trayectoria más larga de su vida. 67 años dirigiendo. Qué bueno. Ocurrió a los 92 años y consiguió su primer récord. El valenciano se llama Juan Garcés y ha conseguido sumar a sus 98 años, en 2012, su tercer récord Guinness como la carrera más dilatada como director de bandas de música. Qué bueno. Estamos hablando de casi 70 años dirigiendo bandas de música. Qué bueno. Él nació en la localidad valenciana de Benifaró de Les Valls. Ese te acerca, Robert, ¿no? O sea, que hoy tendría 100 años. No sabemos si este señor... No, ahí ese dato no he llegado a escucharlo. Vale, vale, vale. Y luego tendríamos datos curiosos, que nos queda muy poco. Tenemos... A ver, tranquilidad. Porque aquí hay cosas muy chulas. Y que si el programa termina... Qué miedo me de ese... Y que si el programa termina, bueno, ya daremos los contenidos. Pero vamos a ir despacio. Vale. Aunque nos queden dos minutos. Claro. Yo sé que esto es un poco complicado. Sí. Pero es que lo que viene ahora es muy bueno. Tenemos que David Garrett, que es un violinista alemán, es el violinista más rápido del mundo. Por poder tocar el vuelo del moscador del compositor ruso Rysky Korsakov en solo 65 segundos con 26. Y el récord es de 2008. ¿Podemos escucharlo? Sí, podemos escuchar esto. Y el récord es que le estás en sol. No, 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 no. No, 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 no. Lo que escuchamos por debajo es el metrónomo. Dios mío. Para que no se pierda. Claro, claro. Madre mía. O sea... Es increíble. Es que parece un moscardón, de verdad. Absoluto. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que no es el músico más rápido en tocar el vuelo del moscardón. Ah, no. Hay otro más. No, este tardó en hacer la pieza, que es una pieza compuesta, como decía, por el compositor ruso Rysky Korsakov, que tiene comienzo y final. Y este tarda 65 segundos en hacerlo. Pero hay un guitarrista que lo hace unos segundos más corto. O sea, en vez de 65, lo hace en 44 segundos. Con lo cual, quiere decir que va todavía más rápido. O sea que este guitarrista que vamos a escuchar toca el vuelo del moscardón aún más rápido que el violinista anterior. El guitarrista es brasileño y se llama Tiago de la Vega. El guitarrista es brasileño y se llama Tiago de la Vega. ¡Fotásico! ¡Madre mía! Va un pelín rápido. El vídeo que está colgado, la verdad es que parece que sus dedos resbalan, se deslizan por la guitarra hacia arriba y hacia abajo. No los mueve. A mí me parece, eso es una parte espectacular de verle. Y otra cosa es verle la púa a la velocidad a la que trina, porque ya no es tocar. O sea, es directamente trinar, es hacer un redoble constante para poder conseguir cada una de las notas. La alza púa se llama eso, una para arriba y otra para abajo. Exactamente, está constantemente como si fuese con el petro para arriba y para abajo. Es alucinante, de verdad les recomiendo que vean estos vídeos porque merece la pena y mucho, claro que sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Nos quedan muchas curiosidades, pero es que son tan buenas. Solo una, solo una. Venga, sí, sí, venga. ¿Cuál es el concierto de mayor altura? ¿De mayor altura? Uy, yo qué sé. En la Torre Eiffel, no sé, yo qué sé. 13.000 metros. Y como sabrás, no hay ningún monte en el mundo que tenga esa altura. Ya, ya, ya. Un concierto en un Boeing 767-300, en el que ofreció, el concierto fue ofrecido por James Bloom en junio de 2010. Fíjense ustedes. Un concierto en el aire. Hay gente para todo. Esto es una cosa de verdad. Bueno, Antonio, pues que me ha gustado muchísimo este Música Arte de hoy. Ha sido muy curioso, muy interesante y, bueno, seguiremos ahondando en todas las casualidades y todos los récords y todas las circunstancias excepcionales que nos da la música a lo largo de toda su historia. La música es un deporte de élite. Sí, señor, sí, señor. Yo no sé si habrás conseguido batir un récord o habremos conseguido batir un récord, pero bueno. Yo no, porque me han faltado muchas cosas. Me he programado bastante mal. Bueno, entonces, entonces, aquí, que la que administra un poco el tiempo soy yo, pues, en fin, si tú no lo has conseguido ya sabemos quién es la culpable. Bueno, Antonio, que la semana que viene más y mejor. Así sea. Felices siete días. Gracias, maestra. Adiós.